Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos a esta rueda de prensa donde se dará a conocer los promonores de la convocatoria Red por Educación Sinaloa, la cual busca apoyar a la escuela del Estado que se encuentran abiertas. Bienvenidos a todos. El día de hoy nos acompaña Gabriela Guadalupe Espinosa Valenzuela de Proeduca Sinaloa IAP. Melira Lisset Flores Cárdenas de Desarrollo Comisión Social IAP. Daniel Cárdenas Isabel de Fundación Cárdenas AC. Macopolo Gutiérrez Ruelas de Malala Academia IAP. José Guillermo Hernández Beltrán del Banco de Ropa y Enceres de Cuyacán IAP. María Guadalupe Torres de Sociedad Educadora de Sinaloa AC. También nos acompaña Jonathan Reyes Quintero de la Junta de Asistencia Privada. Así como también Regina González Copen de Fundación Copen. Laura Ibarra de Grupo Premier. Víctor Manuel Pérez Castro, Director de Servicios Administrativos de CEPIC. Juan León Llanes de Fundación para la Cultura y el Medio Ambiente AC. Everardo Montoya de Fundación para la Cultura y Medio Ambiente AC. Así como también Alejandro Ordóñez, Coordinador de Proyectos Estratégicos. César Iván Bernal, Presidente de Tribunberg. Para continuar con el programa, le voy a ceder la voz al licenciado Jonathan Reyes Quintero, Secretario Ejecutivo de la JAP, para que nos dé la bienvenida. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos, bienvenidos. En nombre del licenciado Mario Córdoba Arista, que es Presidente de la Junta. Presidente de la Junta de Asistencia Privada, pues le damos la bienvenida a su casa. Aquí tenemos las instalaciones nosotros ahorita en la Junta y cualquier evento, cualquier capacitación, curso para las instituciones, pues están aquí disponibles para ustedes. Y pues me da mucho gusto que tanto instituciones, la licenciado privada, asociaciones civiles, empresas como es la Fundación Copen, Grupo Copen, Grupo Premier también que se suman, pues inclusive gobierno del Estado con la CEPIC, pues podamos llevar a cabo esta red por la educación en Sinaloa. Hace algunas semanas, este Gaby me habla muy entusiasmada de que Fundación Copen le iba a donar algunos cubrebocas, pero nos decía, oye Jonathan, ¿cómo le hacemos? Me gustaría tener una red, hacer una red entre varias instituciones, porque se viene una problemática en las escuelas, porque van a regresar, pero no están en condiciones las escuelas, no nomás se currebocas, sino gel antibacterial, artículos de limpieza para las aulas, en fin, todo lo que conlleva un regreso a clases digno y que sea bien el regreso, ¿no? No a medios, ¿no? Y no descuidar esta parte de seguirnos cuidando. Entonces, fue cuando en esa plática, pues dije, bueno, invitamos a las instituciones, no solamente del área de educación, podemos invitar a instituciones que trabajen con comunidades, que trabajen con las personas, que se puedan sumar, no solamente en Culiacán, sino también en Nozatlán, en Los Mochis, en cualquier municipio de Sinaloa, porque vamos a necesitar ayuda para la distribución y para la logística, ¿no? Entonces, por eso también agradezco a Grupo Premier, a Laura, porque ya nos han apoyado también en varios proyectos y se nos ocurrió ahí, oye, en los sucursales también puede ser un centro de distribución o cotovoluntariado, porque nos apoyan mucho con la parte de voluntariado, en fin. Empezaron a salir muy buenas ideas, que tuvimos varias reuniones y aquí está, pues materializado, pues todo el esfuerzo y las ganas que queremos de ayudar, ¿no? No me queda más que darles las gracias de nuevo a todos y a todas que están aquí presentes, al equipo de Produca, de nuevo a la Fundación Coppel, de nuevo a Grupo Premier y a todas otras empresas que igual se quieran ir sumando, bienvenidos, ¿no? Muchas gracias y están en su casa. Gracias al licenciado Jonathan Reyes Quintero, secretario ejecutivo de la JAP, por sus palabras. Ahora bien, cedemos el uso de la voz a Gabriela Espinosa, directora general de Produca Sinaloa, quien nos dará los objetivos y conformaciones de la Red por la Educación. Muy buenos días, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias Jonathan por la bienvenida, por organizarnos, por ayudarnos, por el apoyo a Fundación Coppel, a Premier, también por todo el apoyo siempre. Mi nombre es Gabriela Espinosa, soy directora de Produca Sinaloa y esta mañana me ha tocado la oportunidad y la suerte de representar con voz a la Red por la Educación y les quiero platicar de manera breve quiénes somos la Red por la Educación. Estamos conformados por más de 12 organizaciones civiles, asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada que trabajamos en temas educativos, que trabajamos de cerca en escuelas, en centros comunitarios, hay también organizaciones de temas de medio ambiente, el Banco de Ropa que no es precisamente de educación, sin embargo, hace muchos donativos a escuelas, a docentes, porque en este regreso paulatino a clases que estamos teniendo, que es necesario, que la pandemia va para largo y que estamos viendo que poco a poco se están abriendo centros comunitarios de aprendizaje. Pensando nosotros como instituciones, quienes estamos de cerca con las niñas, niños, padres de familia, docentes, hemos decidido lanzar la Red por la Educación a nivel estatal. Esta red se conforma de organizaciones que, por ejemplo, está de Angostura, de Mochis, Mazatlán, Navolato, somos varios de los municipios representados y en este gran lanzamiento que estamos haciendo es una suma de voluntades en pro de apoyar el tema educativo en Sinaloa. Y la primera oportunidad que vimos para conformar esta red es un donativo que Fundación Coppel nos hizo de cubrebocas. El día de ayer nos hicieron esa entrega a la red. Esos cubrebocas, nosotros como red, va a ser la primera acción que realicemos, repartir esos cubrebocas, donarlos de manera gratuita, en coordinación siempre con aquí presentes miembros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura con quienes vamos a firmar convenio y vamos a trabajar de cerca como red por la educación. Tienen ustedes al frente en la pantalla los pormenores de este donativo. Las escuelas a nivel estatal, cualquier escuela que sea del nivel público, del sector público, de cualquier nivel educativo, podrá registrarse en la página de internet redporlaeducacion.org. Esa página de internet es la página que nos representa, ahí van a encontrar toda la información pertinente a la red por la educación. Las escuelas pueden entrar, encontrarán un botón que dice registro de escuelas. Si eres director, si eres maestro, si eres docente, puedes registrar a tu escuela aquí y solicitar hasta mil cubrebocas. Estamos pensando que este registro se haga a partir del día de hoy y hasta el día viernes 25 de junio. Las escuelas que soliciten los cubrebocas deberán ser centros comunitarios de aprendizaje. Nosotros vamos a estar coordinados con CEPIC para hacer la entrega. Asimismo, las entregas, tenemos un acompañamiento como organizaciones civiles para dar entrega de estos cubrebocas. Toda la información la encuentran en redporlaeducacion.org. Y la segunda y gran acción, que esta es una convocatoria, esta es la convocatoria por la educación. Es la principal acción que vamos a llevar a cabo como red y que estamos muy entusiasmados porque creemos que va a haber mucho éxito en ello. Como ya saben, las escuelas han estado habiendo poco a poco, van pocos niños, nueve por salón, máximo dos horas al día, dos veces a la semana, pensando en aquellas niñas, niños y jóvenes que su única oportunidad es el tema de la educación, que no tienen una tablet a la mano tan fácilmente, que no tienen una computadora, que batallan con el internet, que han estado alejados de la escuela y la escuela es su centro de transformación. Estamos queriendo apoyar a esos niños que ya han regresado y que van a regresar poco a poco. Y la convocatoria es hacia las empresas, universidades, grupos ciudadanos, la red por la educación convoca a donar los siguientes artículos que se encuentran en esa pantalla. Cubrebocas de tela y o desechable de buena calidad, medidores de CO2, purificadores de aire MERV 15 o MERV 13, termómetros infrarrojos digitales, gel antibacterial de presentación en porrón principalmente, que son 20 litros, y jabón líquido para manos. Toda la información pertinente también se encuentra en redporlaeducacion.org. Si son una empresa, un grupo, un grupo de universitarios, un grupo ciudadano, una organización civil que se quiera sumar a esta convocatoria, en esa página también podrán encontrar un botón que dice registro de empresas y grupos, nos dejan ahí los datos y tenemos a una coordinación que va a dar seguimiento a esas solicitudes. Estas son las dos convocatorias. La primera para escuelas que soliciten los cubrebocas, aquí estamos en la red para apoyarlos, y la segunda es convocatoria para las empresas, solicitamos su apoyo, sus donativos para las escuelas que se vayan abriendo, para quien así lo decida, para aquellos niños les digo que su oportunidad es la escuela. Esto es mi participación, les agradezco a los medios por la asistencia y a las organizaciones, que forman parte de corazón y deseando que esto sea un éxito y nos ayuden a convocar hacia afuera a nivel estatal. Es mi participación. Muchísimas gracias a la directora general de PROEDUCAS y NALU. Ahora bien, cedemos el uso de la voz a José Guillermo Hernández Beltrán, director general de PRE. Bueno, pues muy buenos días a todos, muchas gracias Gaby por la invitación, gracias a la Junta de Asistencia Privada también por la iniciativa y siempre por tomar siempre la delantera, no en este tipo de programas, no en este tipo de iniciativas, y gracias a las demás instituciones, a las demás organizaciones y medios de comunicación que nos acompañan, pues nosotros estamos muy entusiasmados de poder estar aquí con ustedes. Hola a todos, me presento, mi nombre es Guillermo Hernández, soy director general del Banco de Ropa y Enceres Domésticos de Culiacán. Nosotros somos una institución que fue fundada en el 2007 por un grupo de empresarios, un grupo de empresarios sinaloenses, que ven la visión de tener un centro de acopio, en donde se reciban donaciones desde ropa, calzado, juguetes, artículos para el hogar, electrodomésticos, enceres en general, y desde aquí se distribuyan a las familias más necesitadas. Somos una institución grande que atiende los 18 municipios del estado de Sinaloa, y la intención de estar el día de hoy con ustedes es pues por dos propósitos, poner al alcance la infraestructura que tiene el Banco de Ropa, nosotros tenemos una bodega de mil metros cuadrados, la intención de apoyar en esta red es para poder poner a su disposición esta bodega como centro de acopio. Ahí nosotros podemos recibir, el día de ayer, pues ya nos tocó recibir el primer donativo de parte de Fundación Coppel, ahí nosotros estaremos apoyando con la recepción de donativos en especie, entonces por el espacio y la disponibilidad de vehículos para la recepción y distribución, pues ahí está la infraestructura del Banco de Ropa también para apoyar en la distribución. También para nosotros pues es muy importante la transparencia en este tipo de iniciativas, como vamos a estar recibiendo donativos económicos también por parte de la red, platicando con Gaby durante la pandemia y en el inicio de la pandemia el año pasado, nosotros en el Banco de Ropa hicimos una iniciativa también para apoyar a los hospitales públicos del estado de Sinaloa, recibiendo donaciones económicas y donaciones en especie. Estas donaciones económicas pues se traducían en compras de insumos médicos para apoyar a los hospitales públicos. Entonces, en ese sentido, pues el Banco de Ropa también va a fungir como institución receptora de las donaciones económicas y para nosotros, como les platicaba, la transparencia pues es importantísima dar a conocer los resultados, qué se hizo con estos recursos, a qué proveedores se les compraron, que sean proveedores confiables, que sean proveedores obviamente bien establecidos, porque en este momento pues hay mucha especulación con los precios, con los proveedores y con todo, ¿no? Entonces, para poder llegar a tener esta transparencia, yo proponía pues tener un comité de transparencia, que vigilara todas las compras, que fuera una decisión de equipo, que no recayeran una sola persona y pues para eso estamos aquí, para platicando ahorita con Marco Polo, para tener esta sinergia de apoyar entre todas las instituciones, para poder garantizar este regreso a clases seguros de las niñas y niños de Sinaloa. Y pues nosotros encantados de poder colaborar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Guillermo Hernández por sus palabras. Ahora bien, dará unas palabras Regina González Coppel, de Fundación Coppel. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar hoy aquí en representación de Fundación Coppel. En donde creemos que la educación es clave para el desarrollo de cada persona y el futuro de la sociedad. Hoy, vivimos un momento decisivo para todos los niños del mundo. La pandemia ha provocado la mayor interrupción de clases presenciales a nivel mundial. El cierre de escuelas ha afectado a 1.600 millones de estudiantes en más de 190 países, según la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Sin embargo, ante la emergencia y el cambio de la normalidad, los maestros y las familias han hecho todo lo posible para que nuestros niños y niñas sigan aprendiendo. A todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Para Fundación Coppel es una prioridad impulsar las iniciativas a favor del desarrollo educativo. Estamos comprometidos a contribuir a que cuando sea el momento, y así lo dispongan las autoridades educativas y de salud, el regreso a clases sea lo más seguro posible. Para toda la comunidad educativa, que son los niños, maestros, directivos y padres de familia. Es por ello que con profunda motivación nos unimos a los esfuerzos de la Red por la Educación, que como dicen, integran más de 12 organizaciones de la sociedad civil, quienes el día de hoy lanzan la convocatoria por la educación en Sinaloa, con el objetivo de recaudar todos los insumos necesarios para que el regreso voluntario a las escuelas sea seguro. Considerando lo anterior, es un honor para mí anunciar que por cada peso que se recaude en esta convocatoria, Fundación Coppel va a aportar otro peso. Sin duda, la colaboración de la sociedad civil, instituciones públicas y privadas, en proyectos que contribuyan al aprendizaje de nuestros niños y niñas, aporta a la construcción de un mejor Sinaloa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Regina González Coppel, de Fundación Coppel, por sus palabras. Ahora bien, daré el uso de la voz Laura Ibarra, gerente de Cultura Organizacional de Premiera Automotriz. Muchas gracias, gracias a la Junta, gracias a Proeduca, a nombre del director de la Premiera Automotriz, el ingeniero Gilberto Ayspuro Fernández, pues para nosotros es un gran honor y siempre será un placer apoyar las iniciativas de Proeduca. Mi director lo trae en su corazón, me lo encargó. Ya tenemos años con historia con la institución, en Premier pues respaldamos las actividades, la transparencia que siempre ha desempeñado esta institución. A nosotros nos ha alegrado a lo largo de los años participar con ustedes a través de voluntariado, con las iniciativas directamente en las primarias, ir en lo que podemos, en lo que podamos siempre. Entonces, el día de hoy pues que estamos aquí por la Red por la Educación, la iniciativa grande, una iniciativa que tiene, que es ambiciosa, es una iniciativa que yo creo y con la convocatoria que tenemos aquí de instituciones, que claro que lo vamos a lograr y claro que vamos a poder garantizar un regreso seguro para los niños. En las juntas previas que tuvimos a esta rueda de prensa, salieron por ahí varias historias de cómo es que los niños están viviendo el regreso en las escuelas y es importante y muy fundamental, al menos el tema de seguridad, lo podamos nosotros garantizar como sociedad, como parte de la comunidad en la que convivimos, porque son nuestros niños y son los niños que van a salir adelante tarde o temprano y que además ya estuvieron un año en casa, nos toca que su regreso sea lo más natural, lo más seguro, que puedan esta transición lograrla. Y nos toca a nosotros, como instituciones, como empresa, como instituciones de salud y de educación, pues otorgarles eso. Entonces, a nombre de Premier Automotriz, estamos comprometidos en temas de difusión con activos y en temas de distribución, si así nos lo permiten, poder contribuir con esta causa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la privada de Premier Automotriz. Ahora bien. Ok, muy bien. Ahora le cedemos el uso de la voz a Marco Polo Gutiérrez de Malala Academia IAP. Bien, pues queremos agradecer mucho a la Junta de Asistencia Privada, a PROEDUCA, a todas las asociaciones que están ahorita aquí sumándose junto con esta iniciativa de Red por la Educación. Nosotros en la institución Malala Academia IAP luchamos por evitar la excepción escolar. Nacimos aquí en Sinaloa y queremos agradecerles que están ahorita aquí. Nuestros niños los necesitan ahorita más que nunca a las iniciativas privadas, a nuestros gobiernos, a la sociedad civil. Realmente estamos viviendo una etapa muy difícil. Si el panorama educativo, el informe panorama educativo ya nos decía que cada tres segundos un niño abandona la escuela. Ahora ante la pandemia tenemos una situación increíble de abandono escolar. Si nosotros no estamos unidos como sociedad, como gobierno, como iniciativa privada, como sociedad civil organizada, no vamos a lograr sacar adelante a nuestros niños, que es su única alternativa para salir adelante en zonas de alta vulnerabilidad es la educación. Entonces, el que hoy estemos reunidos aquí con esta iniciativa, con la CEPIC, que Sinaloa esté luchando, estemos luchando con esta fuerza, con esta unión, habla de todo lo que podemos seguir logrando como Estado. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por fomentar e invitar a las empresas que se sumen, por estar en esta situación donde sabemos que la comunidad puede trabajar por su comunidad, donde sabemos que unidos podemos sacar adelante a nuestros niños, que hoy más que nunca nos necesitan unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Marco Polo Gutiérrez por sus palabras. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. ¿Algún medio de comunicación desea hacer alguna pregunta? ¿Alguna? Adelante. Sandra Solís, de Sol de Sinaloa. ¿Las donaciones van a ser nada más este tipo de insumos o también mobiliario? Me refiero porque hay muchas primarias que han sido saqueadas y han estado ocupando este tema y no saben cuándo el seguro se va a cubrir. Entonces, a ver si también van a apoyar con donativos de mobiliario. Para responder tu pregunta es, sí, bueno, yo creo que varias de las instituciones que trabajamos aquí durante todo el año hacemos esta labor. Bueno, específicamente nosotros, como les platicaba en el banco de ropa, pues siempre nos llega desde pintura, mobiliario, libros, accesorios para baño, por ejemplo. Entonces, si hay alguna empresa que se quiera sumar, la invitación está abierta. La intención es fortalecer a la educación de las escuelas públicas en el estado de Sinaloa. Entonces, sí, la respuesta es sí. Si hay alguna empresa, igual la invitación a la sociedad en general a que se sume, si quieren donar, adelante. Además de esto, pues digo, ojalá pudieran donarnos también detergentes, artículos de aseo personal, que también son muy necesarios, como cloro, jabón líquido para baños. Además de los cubrebocos, obviamente, que van a ser muy necesarios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Pregunta que sí, ¿cuántas escuelas serían las beneficiadas? Esa es una muy buena pregunta. La meta, la meta ahorita de inicio es beneficiar a dos mil escuelas. Tenemos, bueno, aquí está algunas personas de CEPIC, nos han estado diciendo cómo se han estado abriendo. De aquí a septiembre, digamos, la convocatoria va a estar abierta un mes y medio. A partir de este día y hasta el día treinta de julio, serían mes y medio para recibir. Y después, digamos que en el siguiente semestre, en el inicio del ciclo escolar, queremos apoyar como meta dos mil escuelas a lo largo y ancho del estado de Sinaloa. Es una meta ambiciosa, yo lo sé, pero si no nos ponemos metas ambiciosas, le quitamos horas al trabajo. Esa es la meta y realmente, como red, creemos que podemos lograrlo y superarlo. Porque sabemos que hay muchas empresas y muchas personas que saben que el tema de la educación es prioritario para muchas niñas y niñas y niños del estado y adolescentes también. Entonces, creemos que lo vamos a rebasar. Gracias por la pregunta. Gracias. Buenos días. Jimena Valenzuela de Radiograma Sinaloa. Nada más preguntar que si nos puede reiterar, son centros comunitarios de aprendizaje y escuelas públicas. ¿Es esta red o nada más son los centros comunitarios? La red está conformada por organizaciones civiles únicamente. Somos más de 12 organizaciones civiles de todo el estado de Sinaloa. El apoyo que estamos solicitando es para otorgarlo a los centros comunitarios de aprendizaje que actualmente se encuentran abiertos y para los que se van a abrir el siguiente semestre cuando las autoridades sanitarias así lo digan. Nosotros vamos a ser muy respetuosos. Entonces, conforme se vayan aperturando las escuelas, la red tenemos ese objetivo y esa visión de ir apoyando a las escuelas que se vayan aperturando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? De no ser así, damos por terminada la rueda de prensa. Sin antes agradecerle y desearles un excelente día.